Hoy estamos recibiendo el primer componente de Sputnik, 15.600 dosis, que ya está todo planificado para poder dar continuidad a la campaña de vacunación que venimos haciendo a mayores de 60 años en Tucumán, el Gran San Miguel de Tucumán. Y a partir del lunes también vamos a abrir todos los nodos de todos los departamentos de la provincia para mayores de 60 años. Pero tenemos que tener en cuenta que la población objetivo son 547.000 personas y siguiendo ese alineamiento estamos al 30% de vacunados de la población objetivo. Es por ello que abrimos en todos los departamentos a partir del lunes para mayores de 60. Y aquel mayor de 70 que no se haya encripto, que no haya ido, también va a poder ir en el interior para vacunarse. Y nosotros en Capital vamos a seguir vacunando simultáneamente mayores de 60 años, mayores de 70 años y personas menores de 60 años con factores de riesgo como diabetes, patología cardiovascular y también vamos a agregar ahora obesidad con el índice de masa corporal de 40, es decir, obesidad grado 3. Vamos a empezar también la semana que viene en Capital y Gran San Miguel de Tucumán. Y muy bien, debo decir que la atención es buenísima, muy atenta a todas las personas que están trabajando. Bueno, es una gran esperanza, por supuesto. Las vacunas siempre son para prevenir, así que es una esperanza que yo creo que todos tenemos para poder salir de toda esta pandemia. ¡Suscríbete al canal!